Seguimos exactamente igual que hace dos mil años, con guerras, con divisiones, persiguiéndonos, luchando, combatiendo, con xenofobias, con exclusivismos, con nacionalismos excluyentes, hasta las religiones que aman todas al prójimo, se matan unas a otras desesperadamente y con fanatismo feroz. No hemos aprendido a vivir como humanidad, la humanidad está por hacer. ¡Gracias!